Un décimo caso de coronavirus fue reportado este lunes 20 de abril por el Ministerio de Salud. Hoy tenemos una persona con COVID-19, un señor de 58 años de edad, contacto con un caso importado que se encuentra delicado y estable. El MinSA también reporta 13 casos sospechosos. Este fin de semana además registró el segundo fallecimiento por COVID-19 en el país. Un hombre de 64 años que estuvo internado en un hospital privado desde el 7 de abril pasado. El gobierno continúa sin anunciar medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus y por el contrario desplegará nuevamente a miles de brigadistas de salud para una jornada nacional de vacunación. En medio del segundo aniversario de la rebelión de abril contra el régimen Ortega Murillo, la represión aumentó contra ciudadanos opositores desde el fin de semana. En la isla de Ometepe, un enfrentamiento entre pobladores y policías dejó al menos dos personas heridas y cinco detenidas. La policía informó que detuvo a los ciudadanos por una riña entre vecinos en la que atacaron a los oficiales. Sin embargo, testigos aseguran que la presencia policial, incluyendo antimotines, ocurrió por una protesta con banderas azul y blanco. En Juigalpa, Chontales, la policía detuvo a otras cinco personas por lanzar globos azul y blanco. Según el monitoreo azul y blanco, unas 17 viviendas fueron asediadas en todo el país, principalmente donde residen excarcelados políticos y sus familias, además de líderes opositores y periodistas. 17 personas fueron detenidas ilegalmente, de las cuales nueve aún permanecen encarceladas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, reclamó verdad y justicia, la liberación de presos políticos, el fin del terror y del totalitarismo. Así lo expresó en un tuit este 19 de abril, cuando se conmemoró el segundo aniversario de la rebelión cívica contra el régimen Ortega Murillo. En el ámbito internacional fueron varias las organizaciones y figuras que se pronunciaron en favor de las víctimas que dejó la represión estatal. No podemos olvidar a cada una de las 328 víctimas que fueron asesinadas por los policías o los paramilitares durante las protestas, por el solo hecho de ejercer su derecho a la manifestación pacífica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, tuiteó. Hace dos años, el pueblo de Nicaragua se levantó pacíficamente para pedir un cambio. Desafortunadamente, sus demandas de libertad y transparencia fueron contestadas solo con balas. Ortega y la vicepresidenta Murillo deben proveer una transición democrática para una Nicaragua libre, sana y próspera. En Nicaragua, la Asociación Madres de Abril realiza una jornada virtual para reiterar su demanda de justicia para los asesinados por el régimen Ortega Murillo. La coalición nacional opositora exigió la liberación de los más de 70 presos políticos que continúan en la cárcel, así como la salida pacífica del régimen y una transición democrática a través de elecciones libres y transparentes. 1.7 millones de estudiantes fueron llamados a regresar a clases este lunes 20 de abril en Nicaragua, después de las vacaciones de Semana Santa, en medio de la pandemia de COVID-19, que ha causado una emergencia sanitaria a nivel mundial y que ha obligado a la mayoría de países del mundo a suspender todo tipo de actividades masivas, incluyendo las clases presenciales en los centros educativos. Previo a las vacaciones que se extendieron por dos semanas, las aulas de escuelas públicas lucían vacías. Algunos maestros consultados por Confidencial dijeron que tras el primer caso positivo de COVID-19 en el país, algunos padres y madres de familia optaron por dejar de enviar a sus hijos a clases. Este fin de semana, el gobierno impidió el retorno de 92 nicaragüenses procedentes de El Salvador. Se trata de migrantes laborales que intentaron regresar ante la falta de empleo y que ahora se encuentran varados. También fueron rechazados los nicaragüenses que volverían en dos vuelos de repatriación desde Islas Caimán. El gobierno argumentó que tiene cerradas sus fronteras, aunque no existe ningún anuncio oficial sobre tal decisión. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, llamó recientemente a los países de Latinoamérica a permitir el reingreso de sus conciudadanos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver el especial La Insurrección Cívica, cuando la dictadura perdió el monopolio de las calles. Un recuento de los primeros hechos en torno a la protesta contra el régimen Ortega Murillo que inició el 18 de abril de 2018.